¡Hola amigos! ¿Cómo están? Así es. El video que estás a punto de ver es un resumen de lo que pasó el jueves pasado en directo. Así que asegúrate de estar suscrito y de activar la campanita para que no te pierdas esos directos completos donde hablamos de estos temas y aparte contesto algunas preguntas, entre muchas otras cosas. Una vez dicho esto, te dejo con el video de hoy y que lo disfrutes muchísimo. Ayer que salió la beta, quitaron algunas opciones, algunas novedades que ya venían en las betas de la 1, en la beta 2, beta 3, beta 4, beta 5 que venían así como puliendo, ¿no? Que supuestamente iban a salir con iOS 15. Pues en la beta de ayer quitaron algunas de esas novedades. No van a salir en la versión final, de principio. Las van a agregar hasta después. Así que básicamente yo creo que va a ser como un iOS 14.8, 14.9 en lugar de un 15. Lamentablemente así va a suceder. Aquí les voy a mostrar mi pantalla. Y bueno, vamos a leer este artículo que justamente es SharePlay Universal Control y algunas funciones más llegarán tras el lanzamiento oficial de iOS 15. SharePlay. SharePlay engloba una serie de novedades para FaceTime como la posibilidad de compartir pantalla, música, una película o serie y más. Esto se refiere a que, no sé si se acuerdan de la presentación de Apple, pero mencionaron que iba a haber una nueva función en la cual tú podías compartir, por ejemplo, una película con otro amigo que estuviera lejos de ti y los dos como que se sincronizaba el audio y la película y ambos podían ver lo mismo al mismo tiempo y podían comentarlo, ¿no? Informe de privacidad de aplicaciones. A ver, esto no sé muy bien a qué se refiere, pero dice Dentro de ajustes privacidad, registra la actividad de las apps de iOS 15. Registra a qué servidores conectan nuestras aplicaciones. En el ciclo de betas, solo se nos ofrece la opción de descargar esta información en un archivo. Será en futuras versiones que podremos ver los datos de sí mismo, o bueno, los datos en la misma sección. O sea que no podemos ver cuál va a ser ese servidor donde se registra nuestra actividad de las aplicaciones. Dominios personalizados para e-mail. Igualmente, esta era una función que iban a incluir en iCloud Plus, que era un nuevo servicio de Apple. No va a estar para el lanzamiento de iOS 15, va a estar hasta después. Universal Control. Esta que estaba bastante interesante también, es donde tú el mouse lo podías mover entre un iPad y una Mac. Y así ya el mismo mouse, pues se seguía, ¿no? Hasta el otro lado. O podías mover ventanas entre una Mac y un iPad. Pues eso ni siquiera se ha visto en las betas. Y ninguna, todavía no existe. Legacy Contacts. Apple está preparando un sistema para ciertos contactos puedan acceder al contenido de un Apple Face ID tras el fallecimiento de la persona. Es decir, que si tú te mueres, pones yo quiero que esta persona pueda entrar a mi cuenta de Apple, porque ya me morí. Y para que puedan hacer cambios, o por lo menos avisar de que ya toda esa información que está en la persona que falleció, pues ya no va a ser verifica. Pues eso tampoco va a llegar. Efectivamente. Navegación 3D en CarPlay. Algunas funciones como San Francisco, LA, New York City, bla, 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 ofrecerán como esta navegación de los nuevos mapas de Apple en tercera dimensión, que se ve súper bonito, pues no va a estar. Pero a ver, a ver. Aquí en México y en muchos países de Latinoamérica todavía esto ni existe. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? Esto no nos interesa a nosotros. Ahí dice en Wallet que es justamente el hecho de que nosotros podamos poner nuestra identificación oficial en nuestra aplicación de Wallet. Es de Estados Unidos. Entonces, si alguien vive en Estados Unidos, pues tal vez sí tendría que preocuparle. Pero para nosotros que vivimos en Latinoamérica, pues esto todavía no, todavía no. Así que, ¿qué opinan? Estas son todas las características, las novedades que resulta que Apple las anunció, pero no van a llegar en el lanzamiento final de iOS 15. ¡Suscríbete al canal!